Ay, pero mentirosa, te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres tan bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Mentiras, mentiras Dices que quiero, te quiero mejor Dices que amo por la vacación Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, no tienes, no tienes corazón Dices que quiero, te quiero mejor Dices que amo por la vacación Dices que amo por la vacación Tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Eh! ¡Eh! ¡Apor la gente! Es tan bonita que tú eres Es tan bonita, pero mentirosa A mí me canta mentirosa Contigo no puedo estar Pero que tú te contigo y tú me dices Que tú me quieres Mamita sé que eso me puede estar A mí me canta mentirosa